La última del partido para Brasil, hasta los 48 vamos. Márquez al primer palo, vendrá el centro de Juninho, suben todos, hasta Luxemburgo Valaria. ¿Quién? Luxemburgo, me suena. Juninho, Roque Junior, ¡Gol! 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 De Brasil, Roque Junior, ¡qué suerte tuvo Brasil sobre el final! Cuando estaba resignado, aparece este cabezazo circunstancial y es el gol de Brasil. Las pocas banderas que no fueron arrojadas al terreno de juego se agitan en lo alto de la tribuna para festejar tres puntos de fundamental importancia.